Había para todos los gustos, ¿no? Morocha y rubia, para todos los caballeros. Pero al estilo, las dos bien despachadas. Bueno, nos vamos a ir al corte, Jessica, y regresamos con lo último. No, ya nos vamos, nos tenemos que ir. Sí, ya no hay tiempo para nada, así que nos despedimos, Astrid. Al estilo, Astrid. ¡Chao! ¡Hasta mañana!